¡Qué bien se siente estar vivo! ¿Tan bien? ¡Hola Millonarios! Les preguntamos por Instagram que nos hicieran sus preguntas sobre el amor sobre las relaciones en pareja. La verdad, fueron tantas sus preguntas, muchísimas gracias que lo más probable es que vayamos a hacer varios videos y estamos muy felices de poder contestarles en base a nuestras experiencias, en base a nuestra relación que es lo que puede hacer que a ustedes les ayude para tener una mejor relación de pareja o puedan atraer a esa pareja que realmente quieren para sus vidas. Así es. Dei nos pregunta ¿Cómo logran no ser dependientes el uno del otro? ¡Wow! En lo personal creo que ya éramos independientes antes de conocernos. o sea, es lo mismo que compartimos cuando decimos que no estamos buscando o no buscábamos una naranja la media naranja, ¿no? Porque nosotros ya éramos una naranja completa o sea, ya éramos totalmente independientes en muchas cosas y simplemente el conocernos y estar juntos y ahora casados es para impulsarnos y aprender ciertas cosas que a lo mejor el uno o el otro no teníamos o no sabíamos o no teníamos el conocimiento sobre eso y enseñarnos mutuamente impulsarnos en esos nuevos temas o en temas en específico que a lo mejor los dos no tenemos conocimiento, ¿no? Exacto o sea, lo que él está hablando es como bueno, sí hay diferentes tipos de dependencias, ¿no? Entonces, por ejemplo algo que es muy importante no depender de tu pareja es emocionalmente la dependencia emocional es muy fuerte pero obviamente o sea, si vives con tu pareja y se aman hay un vínculo muy fuerte entonces uno tiene que aprender y verdad que nosotros lo hemos trabajado mucho cómo hacerle para que si el otro anda enojado o que si el otro me dijo tal cosa uno no ya se le afectó todo su día nomás por eso y aprender y lo que él estaba diciendo esa como conexión de hablar y de la comunicación otro tipo de dependencia obviamente es la financiera que esto pues es que ahí es depende de la decisión de cada quien o sea, hay parejas que deciden seguir teniendo cada uno sus cuentas de banco cada uno sus dinos por separado hay matrimonios que deciden que van a unir las cuentas y que el dinero que los dos aporten es completamente de los dos y creo que aquí es donde está supongo que lo controversial no sé que es que yo siento que cuando ya es una no necesariamente tiene que ser un matrimonio pero ya una unión de pareja en la que te ves el resto de tu vida con esa persona si hay una cierta dependencia pero es una dependencia de equipo trabajo en equipo no una dependencia de sentir o no por ejemplo hay otra dependencia que es de cómo mantenemos aquí nuestro departamento por ejemplo ahí es donde me refiero que es el trabajo en equipo de todas maneras esto que voy a decir son cosas que Giovanni podría hacer todo el solo y yo podría hacer todo yo sola y ahí es donde está la no dependencia pero estaríamos completamente estresados e infelices y probablemente no pudiéramos mantener realmente un lugar y equilibrados entonces tenemos un trabajo en equipo en donde por ejemplo él no edita videos y yo sí porque es una de mis pasiones entonces él ayuda con otras cosas de la casa que yo también puedo hacer pero él las hace porque yo estoy haciendo otras que ingresan dinero y él que mantiene la casa limpia o sea hacemos un trabajo en equipo súper poderoso que se podría ver así como que wow si él no estuviera lavando los platos yo los tendría que lavar y no hubiera dormido entonces a eso me refiero con que hay tal vez la palabra no sea dependencia pero nosotros es lo que queríamos expresar de qué es lo que estamos haciendo que es trabajo en equipo simplemente tomamos decisiones en base a los a los papeles que vamos a jugar cada quien independientemente o sea es cuando hay que pues deslindar ciertas responsabilidades y decir ok tú puedes hacer esto mejor que yo ok tú hazlo yo voy a hacer esto y juntos vamos a mantener las cosas de la mejor manera vamos a poder hacer un buen equipo y obviamente en ese caso pues vamos a depender hasta cierto punto de la persona pero es porque ya se tomó una decisión ya se ya se habló antes de qué qué papel va a jugar cada quien en este tema ustedes díganos en los comentarios si no es dependencia esto que estamos hablando porque es como trabajo en equipo qué otra palabra le pudieran dar porque creo que ese tema es muy fuerte y lo podríamos seguir expandiendo un poquito más o sea porque llevamos una pregunta y mil años de video pero nos apasiona muchísimo hablar de temas de relaciones y parejas y por ejemplo algo en lo que es Giovanni fuertisísimo es en lavar ropa porque él le gusta que quede todo como él quiere y bien y que no se encoja y que los colores queden y que esté ¿cómo se dice? soft? suave ajá que la ropa esté suave y yo arruinaría toda la ropa si me pongo a lavar entonces nosotros como parejas hemos crecido espiritualmente que hemos cambiado esos paradigmas de que la mujer es la que hace eso la mujer ¿saben? hay cosas que yo hago y hay cosas que no importa el género o sea el género vale que aquí lo que importa es mantener nuestra casa limpia al mismo tiempo que trabajar al mismo tiempo que tener tiempo para nosotros al mismo tiempo de salir y socializar wow y esos papeles y esos roles que si si no fuera por él yo los tuviera que hacer y no tuviera tiempo para otras cosas por supuesto que cuando eres una persona unida con alguien y vivir en el mismo lugar si hay un cierto tipo de dependencia pero no es emocional y no es una de que yo no pudiera ser feliz ¿saben? porque la felicidad viene desde adentro de cada uno de nosotros Joampe nos pregunta ¿cómo han logrado para separar las cosas laborales de las personales? aquí hay muchas cosas que estamos compartiendo pero sepan que lo que nosotros estamos decidiendo compartir es porque queremos que lo sepan y también en Pegasus Comunidad compartimos todavía cosas más personales o sea nuestras experiencias de día a día las cosas que nos pasan con las personas a nuestro alrededor y dicho esto o sea hay momentos de solamente nosotros que no grabamos no planeamos nada dejamos fluir y eso para nosotros es separar lo personal de lo laboral hay momentos por ejemplo en los que salimos con nuestros amigos que ahora son nuestros socios y forman parte de nuestros equipos de trabajo que nos juntamos y si nos vamos a juntar para hacer trabajo trabajamos y si nos vamos a juntar para salir a comer comemos creo que hemos podido encontrar un balance muy bonito pero ¿saben por qué? porque Giovanni y yo lo hemos hablado porque ha habido comunicación al respecto y porque hemos tomado ciertas decisiones de cómo queremos llevar a cabo nuestra vida y para ustedes millonarios que obviamente no se dediquen a nada que tenga que ver con lo mismo que nosotros algo que he aprendido del libro de los cinco lenguajes del amor es que a veces podemos llegar del trabajo a nuestras casas con nuestra pareja y luego nos ponemos a quejarnos a desahogarnos con tu pareja de lo feo que te pasó en tu trabajo de lo malo de lo que no te gustó y nos quejamos obviamente porque es una persona que amamos y estamos buscando que nos escuche pero algo que puede estar pasando ahí es que nomás llegamos a aventarle toda la mala vibra a la persona inconscientemente la otra persona se vuelve como un basurero y empieza a recoger toda esa mala vibra toda esa basura que tú le estás tirando por como desahogarte y al final de cuentas estás llenando a la otra persona con esa energía con esa mala vibra con la basura que adquiriste durante el día entonces algo que recomiendan es que en vez de llegar y ¡pum! querer desahogarte obviamente está bien hablar con tu pareja de las cosas que pasan pero en vez de hablar de eso llegar y cambiar tu actitud por completo dejar de hablar del trabajo enfocarte en las cosas que sí te gustan ya estás en modo no trabajo ¿sabes? porque si tienes un empleo cuando no estás en el empleo descansas ¿no? entonces enfócate ¡eh amor! vamos al gym ¿qué onda? vemos una película ¿qué onda? cocinamos juntos nos ponemos a bailar escuchamos música desenfócate de lo que es el trabajo y eso ayuda muchísimo para separar la vida personal del trabajo Scarlett pregunta ¿creen en las almas gemelas? son los mejores muchas gracias muchas gracias yo no sabía mucho sobre el tema hasta que conocí a Ale y resulta ser que nosotros somos almas más que almas gemelas somos flamas gemelas entonces prendemos fuego entre los dos todavía más fuerte tenemos una chispa enorme y yo creo que eso es una de las cosas por las que más nos atraemos el uno del otro porque es como una energía muy profunda dentro de nuestro ser que nos llama a estar juntos como esas por las flamas gemelas las flamas el fuego en sí se une y se hace más grande ahora ok tal vez muchos yo creo que algunos ya saben esta información pero otros dicen que esperate existen más y les platicamos aquí todos los tipos de relaciones álmicas que hay y qué significa cada una para quitar nuestros paradigmas de que todos tenemos un alma gemela porque eso no es verdad yo creo que eso salió como de las películas ajá de las películas y se hizo como una palabra o un término muy vago de que busca tu alma gemela cuando no sabes si realmente la otra persona que tú estás buscando es tu alma gemela o es tu flama gemela o es los otros complementos esa conexión que tienes con otras personas de manera álmica entonces aquí se los vamos a mostrar y se los vamos a profundizar un poquito más hay siete siete tipos de relaciones álmicas entre más arriba esté tu relación de alma con esa persona mayor conexión a nivel alma o sea por ejemplo el más alto se llama rayo gemelo es la mayor conexión y la menor sería divino complemento y a lo que se refiere con la conexión nivel alma lo que pasa es que como nosotros ya sabemos somos almas en un cuerpo las almas viajamos juntas es por eso que en las reencarnaciones siempre resulta que quien es tu mamá antes era tu hermana o antes era tu mejor amiga en otra vida o bla 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 porque las almas les gusta andar viajando juntas y los contratos álmicos tienen un poquito que ver con lo que venimos a hacer con lo que nuestra alma decidió que eran ciertos mini propósitos de vida que veníamos a cumplir y cosas que veníamos a experimentar en esta vida entonces la primera conexión álmica es divino complemento este es un ser que se refleja como un espejo quien te muestra tanto tus desarmonías como la belleza de tu interior es tu ser crístico entonces podemos tener algunas personas en nuestra vida que son divinos complementos a nuestra relación así como decir ay es mi alma gemela ay es mi divino complemento que bonito escuchaba la segunda relación álmica es compañeros de alma que es una persona que llega a la vida de una persona con preparación previa a su encarnación para impactar en su vida con fuerza a eso me refiero con los contratos álmicos ok voy a llegar a tu vida voy a ser tu hijo pero a los 5 años voy a trascender voy a trascender porque tú vas a necesitar pasar por ese dolor para después escribir un libro e impactar la vida de tal persona que va a tener una cadenita una cadenita una cadenita ¿sabes? y todo tiene repercusión entonces para que vean que tan poderoso es cuando ya hemos escuchado antes de la espiritualidad de que todos somos uno es por eso que todos somos uno no es porque todos somos el mismo mente y pensamos igual no todos somos uno porque como todos venimos del mismo Dios del mismo ser y el todo es demasiado poderoso y nos creó nuestras almas están conectadas sus propósitos y todos los contratos álmicos están conectados para venir a impactarnos la vida y cambiar evolucionar la siguiente es divina expresión ser que llega a nuestra vida en el momento exacto para producir una enorme impresión el momento exacto se refiere a cuando te permites ir por el camino incorrecto y llega para que afloren y asumas las verdades de la vida para motivarte a avanzar yo he conocido en esta vida a cinco de mis divinas expresiones y wow es cierto que han venido para causar un impacto no todo ha sido positivo por así decirlo yo creo que es un suceso extraordinario exactamente algo fuerte que te hace como dar esos saltos cuánticos esos pensamientos mucho más profundos para que tú puedas ir evolucionando como ser humano y sigas creciendo en todos los aspectos si es súper loco lo que acabamos de decir en un podcast reciente algo de lo espiritual algo de nuestras creencias espirituales y estábamos hablando sobre cómo es que en realidad nuestro propósito de vida es venir a aprender espiritualmente no venimos a hacer nada como worldly o sea terrenal así de que a tener ciertas cosas materiales a ser de tal profesión o sea eso de encuentra tu propósito de vida y que tenga que ver con una carrera o una profesión eso es falso el propósito de vida de todos los humanos es venir a adentrarnos y profundizarnos en nuestra espiritualidad lo que son de carreras y lo que te gusta hacer no es propósito de vida es tus pasiones así es yo creo que eso de lo que estás hablando es como que venimos a vivir o más bien a despertar en esta realidad virtual en la que estamos ahorita los seres humanos que pensamos que nuestra vida es tener cierta carrera tener cierta vida que es la vida que nos tocó pero como dice Ale es un despertar de conciencia un despertar espiritual que en su momento cuando te vas adentrando en el tema vas como rompiendo pues los paradigmas van rompiendo esa programación y dices no manches puedo salirme de esta realidad virtual en la que existe el mundo terrenal me salgo de la matrix que es lo que muy común puedes entender más con ese ejemplo que es como una matrix vivimos dentro de la matrix pero cuando te empiezas a dar cuenta y empiezas a ahondar en tu ser en tu espiritualidad en tus creencias en tus pensamientos todo aquello que por lo que fuiste programado desde pequeño te das cuenta de que hay algo más allá afuera empiezas a hacer las conexiones fuertes en tu vida y muchas veces se requieren de personas como estas que impacten tu vida de una manera extraordinaria y sumamente fuerte y te cambian el chip así de la nada o tú mismo vives ciertas experiencias que obviamente hubieron ciertas personas que pudieron haber sido sin saberlo esa divina expresión y que en su momento no lo sabías pero por eso viviste esa situación tan fuerte que te hace cambiar tu mentalidad de la noche a la mañana y a veces nos lamentamos mucho así como ay lo que viví con esta persona ay esta pareja que una de las parejas un novio que tuve que fue tóxico o sea él es mi divina expresión y sí fue una persona que gracias a eso yo pude cambiarme mentalidad respecto a las relaciones y encontrar a Giovanni a traerla a mi vida pero o sea fue gracias a eso que yo entendí lo que es realmente amor propio porque obviamente yo estando ahí en esa relación no estaba teniendo amor propio y lo que hacemos nosotros en vez de agradecer y de ah mira entender es mi divina expresión o sea sin saber que sea tu divina expresión simplemente entender que una persona puede llegar a tu vida para impactarla nos estamos lamentando y por qué tomé esa decisión y lo que sigo atrayendo en mi vida no exactamente tienes que saber qué relación álmica tienes con la persona pero si algo te está enseñando algo estás aprendiendo por algo te está haciendo sufrir o sea la situación que sea que estés viviendo con la persona agradece porque de ahí te va a dar un crecimiento más para tu persona y te va a hacer evolucionar en todos los sentidos y vas a empezar a elevar más tu ser hacia esa divinidad con la que fuimos creados después sigue compañeros gemelos esta es una conexión de servidores con la misma mentalidad y escuchen esto al menos tenemos 144 almas algunas almas en plano terrenal y otras en el plano galáctico o sea tan solo pónganse a pensar en esto hay 144 almas allá afuera que son nuestros compañeros gemelos que lo que yo pienso es que este es nuestro grupito de almas con el que andamos para todos lados y que no necesariamente en esta vida se reencuentra como dice ahí pueden ser almas terrenales o galácticas otras almas con las que tenemos mucha conexión están allá afuera están en otra dimensión pero hay muchas almas aquí que a lo mejor quién sabe si es a la mitad sea un poquito menos o sea más son las con las que realmente tenemos conexión profunda aquí en esta vida después de compañero gemelo ahora sí sigue alma gemela y un alma que es tu gemela es porque es tu misma frecuencia vibratoria y adivinen qué tenemos 12 almas gemelas 12 y yo tengo de hecho mi tía quienes ustedes siguen aquí en youtube ella es mi alma gemela o sea no es algo romántico o sea no necesitas ser una pareja eso es lo que iba a comentar de que normalmente pensamos que nuestra alma gemela tiene que ser tu pareja amorosa y que sea a lo mejor hasta tu esposa o tu esposo o tu pareja en general pero no es así yo conozco a dos almas gemelas y de hecho es una amiga mía y mi tía que esas son las personas que conoces hasta el momento claro que posiblemente llegas a conocer más sí y otras por las que no he preguntado porque la forma en la que yo he sabido quién es es preguntando ok entonces a mí mi tía me ha ayudado porque ella utiliza un péndulo para poder obtener respuestas de su ángel ustedes saben ella es ángelóloga es terapeuta holística entonces se conecta con la divinidad pero uno también lo podemos hacer preguntar así como hemos hablado sobre el contactar a nuestro ángel guardián y las señales que nosotros vemos es lo mismo es simplemente pues uno sí tiene que estar muy 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 abierto del tercer ojo para poder tener ese tipo de contacto y respuestas pero se puede de hecho pues a eso venimos a abrir el tercer ojo y a descubrir eso y a empezar a cada vez recibir más señales y estar más abiertos a eso no necesitamos realmente de algo externo así que necesito de alguien más para encontrar esa respuesta está dentro de ti pero pues la cosa es que pensamos y siempre le estamos preguntando a alguien más y cómo le hago y cómo le hago y todo está dentro pero está bien porque eso es parte de nuestro proceso preguntar hasta entender así como que oh my god ya sé cómo buscar las respuestas de mi interior y ahora vamos con una de las más importantes bueno porque me conviene es la sexta relación álmica y es la flama gemela Ale y yo somos flamas gemelas y es lo siguiente un ser con quien con quien has co-creado desde otra galaxia son siete flamas gemelas tres femeninas y cuatro masculinas tres en la tierra y cuatro de planos superiores o sea yo soy una flama gemela en este plano terrenal de las tres de las tres que Ale tiene conexión yo ya encontré las tres una es una amiga que de hecho es una hermosísima este hace mucho que no la veo pero aprendimos mucho juntas y otro es un amigo de hecho fue muy buen amigo es una muy buena persona que también hace tiempo que no tengo contacto con él yo creo que porque nos separa mucho las cosas terrenales o sea formas de pensar y creencias porque él no está en lo absoluto adentrado en lo espiritual ¿cómo saber que una persona es tu flama gemela? o sea sin tener que preguntar yo me he dado cuenta que como las flamas gemelas es fuego y fuego las flamas gemelas sí pueden chocar mucho sí pero ese choque crea una chispa inigualable y hace como que los une más ajá entonces es diferente cuando conoces por ejemplo un alma gemela y es tu pareja a una flama gemela y es tu pareja si les gustaría que nos adentráramos más en el tema de las flamas gemelas que en inglés probablemente lo hayan escuchado muchísimo más es Twin Flames entonces si les gustaría escríbanos sus preguntas en los comentarios y también háganos saber porque vamos a hacer un podcast entero sí ya se me están viniendo muchas cosas a la cabeza los vas a dejar con la duda porque este video nomás contestamos cuatro preguntas o tres y ya duró mil horas es que es demasiado como que aquí duremos tres horas haciendo un video ya sé pero ok bueno déjenme les platico del último la séptima la séptima es el rayo gemelo que es la chispa de Dios Dios en su totalidad y sublime expresión en este plano así que ahí sí es no sé conocer a Deepak Chopra o alguien que no conocemos un hombre ¿sabes? sí tal vez alguien muy espiritual alguien muy espiritual y nos enseñaría la verdad sobre que la espiritualidad que nosotros conocemos ahora es como muy terrenal todavía es como muy irreal como muy falsa sí como para poniéndola en términos más coroquiales sí 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 entonces millonarios sí sabemos que solamente contestamos como tres preguntas pero ¿qué tal si hacemos esto una serie? y porque nos dejaron demasiadas preguntas y queremos seguirles contestando porque fueron buenísimas preguntas hay muchas cuestiones que ustedes tienen que nosotros queremos seguir ayudando digo a pesar de que sí los vamos a ayudar a ustedes en particular en las sesiones millonarias o incluso en Patreon vamos a estar abriendo un paquete de sesiones millonarias privadas uno a uno para que nos cuenten una videollamada su situación de relación de pareja y nosotros poderlos ayudar y guiar eso se va a estar abriendo próximamente nosotros les vamos a avisar para que vean cuánto va a costar y todo eso sí eso va a estar buenísimo porque ahí sí vamos a tener conexión total con ustedes y ustedes con nosotros obviamente y ahí sí vamos a quitar tabús romper paradigmas no vamos a dejar nada sobre la mesa más bien todo sobre la mesa todas las cartas sobre la mesa así que esperen más temas de relación y pareja si están emocionados por favor denle like a este video y porque eso nos hace saber que realmente les gustan estos temas en particular porque por supuesto que eso tiene súper conexión con la espiritualidad y si tienen más historias las pueden escribir en la cajita de descripción otros millonarios los pueden ayudar entre sí la verdad ustedes tienen tanta sabiduría y tanto conocimiento y muchas cosas de lo que compartimos en cuanto a nuestra relación como pareja y todo te sirven en general para las relaciones con tus amigos con tu familia con tus hermanos con la persona que esté en tu vida aquí estarán apareciendo todos nuestros Pegasys en Patreon muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el siguiente millonarios bendiciones y buenas vidas de Giovanni y Alejandra y 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